La Vía Latina Ubicadas fuera del tradicional circuito turístico de la Ciudad Eterna, las tumbas de la Vía Latina constituyen uno de los complejos fúnebres de mayor prestigio de la Antigua Roma. El parque arqueológico en donde se localizan estos monumentos conserva intacto el aspecto tradicional de la Antigua Roma, incluyendo trayectos de la Antigua Vía Latina que conectaban a Roma con la localidad de Casilinum, hoy conocida como Santa María Capua Betere. Descubiertas entre 1857 y 1858 por Lorenzo Fortunati, un profesor apasionado de arqueología, las tumbas datan del siglo II de nuestra era. El primer mausoleo que sobresale es el sepulcro de Barberini, llamado así en honor de la última familia aristócrata propietaria de la zona. La tumba está constituida por dos niveles sobre una cámara subterránea rodeada de un pasillo pavimentado con mosaicos. En la parte externa se conservan decoraciones arquitectónicas en arcilla, mientras en el interior hay bóvedas con pinturas en las paredes. Las decoraciones de las tumbas representan algunos de los ejemplos más sobresalientes del arte romano del siglo II después de Cristo. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.